Hola, mi nombre es Federico Bartfeld y soy el jefe de la sección cultural de la Embajada Argentina en Washington. Hoy tengo el gusto de poder hablar de un joven y talentoso argentino a quien tuve el gusto de conocer por primera vez hace un año, Ezequiel Elkin. Yo estaba aquí, en este mismo lugar, sonó el teléfono y me avisaron que un pianista argentino estaba en recepción y que quería venir a verme. Así que lo hicimos pasar, se sentó aquí, le pregunté un poco por los antecedentes como pianista, me sorprendieron por la cantidad de premios que Ezequiel había logrado y conseguido, muchos de ellos a una muy temprana edad. Sin embargo, Ezequiel empezó a hablarme no tanto de sus dotes de pianista, sino de un proyecto que requería producción, que requería componer canciones, que requería conocer idiomas. Un proyecto que se basaba en 12 niños de distintas nacionalidades, prodigios todos ellos, que iban a ser seleccionados y que iban a cantar en nombre de La Paz, a través de un catalizador, que era una obra musical. Y de alguna forma Ezequiel había muy bien interpretado que la cultura podía ser este catalizador. Yo le pregunté por el compositor, le pregunté por el director, le pregunté por quién iba a producir este gran proyecto, y a cada pregunta él me respondió que iba a ser el mismo. Debo reconocer que al comienzo me pareció un proyecto increíble y muy interesante, pero de difícil concreción, porque requería mucha perseverancia, mucho esfuerzo y también, de alguna forma, un gran espíritu emprendedor. Ezequiel, increíblemente, es todo ello. Es un excelente compositor, un gran director, productor, y a lo largo de este año que hemos tenido la posibilidad de ir discutiendo su proyecto, un gran emprendedor que consigue aquello que se propone. Creo que la diferencia entre grandes ideas y un proyecto que se concreta es ese espíritu emprendedor que Ezequiel tiene. Tengo entendido que ya hacia fines de este año su musical va a ser presentado en las Naciones Unidas, y estoy seguro que cada proyecto que Ezequiel se proponga en su vida lo va a conseguir. Así que es un gusto contar con argentinos talentosos como él. Ezequiel, te deseamos mucha suerte, y estamos seguros que en todo proyecto que te propongas vas a tener mucho éxito. Adiós.